Chile está tejiendo lazos y vínculos con la región latinoamericana, pero también con el orbe, el planeta, Asia-Pacífico, Europa, Estados Unidos, etc. En el cual muchos procesos y fenómenos emergentes requieren explicación y de profesionales capacitados para poder dar cuenta de aquellos y poder, por lo tanto, agenciar esta serie de temas que ya no son estrictamente locales ni nacionales, sino que son de naturaleza global. Los estudios internacionales son múltiples. En realidad, la realidad internacional es compleja. Pero también el fenómeno internacional dice relación con situaciones de características globales y culturales. Se trata fundamentalmente de unir las disciplinas que han sido desarrolladas bajo el alero de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por una parte, y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. La dimensión académica es la creación de la licenciatura en estudios internacionales y la dimensión profesional es la creación del título o la carrera de internacionalista. Programa interdisciplinario que tenga una parte en el mundo de las relaciones internacionales, la economía internacional, el derecho internacional y la ciencia política, pero también reciba todo el basamento, el sustento de lo que son las humanidades. Es una carrera que está dirigida, evidentemente, a todo quien esté interesado en los fenómenos políticos, en los fenómenos internacionales. Primero que sea un individuo muy inquieto, porque lo que vamos a potenciar precisamente es el área de la investigación y de la reflexión continua. Contempla disciplinas que apuntan a una realidad contemporánea. Vamos a tener filosofía, vamos a tener historia, vamos a tener geografía, vamos a tener derecho, vamos a tener economía. La filosofía política, la teoría crítica y los estudios culturales, la lógica y la epistemología de las ciencias sociales, la negociación internacional, la cooperación y la economía, y junto a todo lo que implica el estudio jurídico y político de la realidad internacional, eso hace que se condense en una realidad que se presenta como global muchas realidades diversas que usualmente en las relaciones internacionales se analizan de modo particionado. El programa contempla una dimensión muy fuerte en inglés, pero también contempla una segunda lengua. Y aquí se enseña, entre otros, portugués, italiano, francés, alemán, catalán, ruso, hebreo y árabe. Hay varias áreas donde un profesional de estas características podría elaborar. En el campo de lo público es un área prioritaria, desde las oficinas de relaciones internacionales, de ministerios y agencias gubernamentales. En el ámbito privado, asesorías y de consultorías que se pueden desarrollar en diferentes empresas y organizaciones, realizando un interesante aporte que completa, por supuesto, el cuadro de la diversidad y la complejidad que encierra el mundo internacional contemporáneo. Que hay una innovación desde el punto de vista de la creación de un programa de esta naturaleza que es único en la universidad y, a su vez, tiene toda la impronta de la Universidad de Chile para proyectarlo, digamos, hacia afuera. Convocar a todos aquellos que quisieran formarse, forma académica y profesional, a un nivel de excelencia. Aquellos que quieran hacer un aporte real a la concreción de los planes de desarrollo de este país y de esta comunidad. A aquellos que, de una u otra manera, quisieran aportar al desarrollo de sus comunidades locales, que además creen tener la capacidad suficiente para integrar una comunidad como la nuestra, de la Universidad de Chile, con un sello característico, inspirado en la educación laica, pluralista, democrática y con compromiso social, están todos invitados a formar parte de esta carrera. Gracias. 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 Gracias.